El Noreste de Colombia Al noreste de Colombia, entre cumbres que alcanzan los 5.000 metros de altura, se abre el Valle del Cauca. Aquellas tierras, hoy pobres, envespejadas de vegetación, eran en el año 1540 un hervidero selvático. En esa fecha alcanzó a aquellos laves el conquistador español Jorge de Robledo. Los indígenas, que siglos atrás ya habían entrado en una imparable decadencia, fueron replegándose hacia las montañas con su único bien, el oro. Los sabían trabajar, aunque tostamente, no como antaño, ellos mismos lograron hacerlo. Guardaban piezas que habían sido elaboradas por sus antepasados, sabe Dios cómo. Piezas maravillosas que se mantuvieron lejos del alcance de la larga mano española. Lejos también de los otros pueblos locales con quienes al ocupar otros territorios entraron en conflicto. Los tesoros quedaron a salvo, pero sus enemigos literalmente se los comieron. Erran tierras de caníbales, ellos mismos lo eran. Paradojas de la historia, 140 de las piezas de oro de los antiguos que en Valle se salvaron. Llegaron a España en 1892 para ser expuestas durante los actos conmemorativos del cuarto centenario. Años después el gobierno colombiano las donó la corona española para irritación local. Hoy están en Madrid, en el Museo de América, brillan y encandilan. Brillan por su maravillosa perfección y encandilan por su misterio. En Colombia la lloran al tiempo que buscan las pistas ante el enigmático y desconocido pueblo que hasta yo, los Timbalias. Hace 9.000 años se llegaron los primeros cazadores-recolectores a aquellas tierras. Milenios después en el Valle del Cauca aparecieron varias culturas, entre ellas la Tolima y la Calima. Pero al tiempo surgieron otros pueblos más desconocidos. Los Timbalias son una buena muestra. Sabemos poco sobre ellos. Por sus tumbas hemos averiguado que era un pueblo de caciques y esclavos. Algunos los califican de perversos. Eran caníbares y con sus enemigos desviadados. Los sacrificaban y mutilaban. Sus órganos eran utilizados como fetiches, como trofeos de guerra. A sus víctimas les dicecaban la cabeza para que ocuparan un lugar privilegiado entre los adornos de las viviendas. Como tales y pese a que el desencuentro entre unas y otras naciones es prolongado, los Timbalias comenzaron su madurez como cultura hacia el 500 a.C. A partir de 900 d.C. se inició su decadencia. Perdieron sus capacidades para la ofrecería. Luego llegaron los españoles. Ahí acabó todo. Ya entonces era una sombra de lo que fueron. Entre los huaqueros y las trampas que ellos mismos pusieron sabemos poco sobre su edad dorada, sobre su edad de oro. Los podemos estudiar gracias a sus obras. Muchas de ellas han sido pasto de los traficantes del oro. Las fundieron, quedaron reducidas al ingote. Otras, afortunadamente, se conservan en unas pocas colecciones que encontramos en Colombia y en España, en donde estaba más importante. Constan, fundamentalmente, de joyas, máscaras y estatuillas. Las figurillas humanoides demuestran a estos personajes. Sorprende su morfología al margen de su actitud extática, quizá fruto del que los representaron bajo los efectos del consumo de la coca. No parecen los típicos indios de la zona. Se perciben en ellos rasgos hindúes. Los más heterodoxos afirman que pueblos como los Doxon pudieron llegar hasta allí procedentes de China y Laos, y que lo hicieron por mal. No deja de ser llamativo y sugerente que entre las figurillas que invaya se haya encontrado nada más y nada menos que una que representa a un Buda. Investigadores como Heinegel, Ben, han identificado muchas piezas de influencia asiática. Bondani confundó más lejos y creyó ver en ellas el toque de alguna fuerza exterior al planeta. Algunos de los adornos de estas figurillas son más que delatores, otros inquietantes. En algunas aparecen representados seres con un casco que hoy identificaríamos con el de un astronauta. De hecho, a una cultura vecina a la Kalima se atribuyen los conocidos aviones de oro, son pequeñas piezas perfectamente aerodinámicas, tal y como se ha comprobado, gracias al uso de túneles de viento. Seguimos sin saber cómo trabajaban el oro los que invaya. Es un misterio. Sus figurillas son de una sola pieza. Nuestros joyeros son incapaces de imitarlas. Y es que solo en nuestro tiempo hemos desarrollado tecnología que sirve para trabajar el oro como lo hicieron ellos hace entre mil y dos mil quinientos años. Conocieron a que hoy se denomina composición eutéctica, que le llama también la aleación perfecta. Un 81,5% de oro y un 18,5% de cobre. Así lograban una budeta extrema. Para alcanzar esta combinación se requiere el entreo de poderosísimos hornos que calienten al metal por encima de los mil grados. Hemos de suponer que ellos los desarrollaron, pero no sabemos cómo. Así es nuestro pasado. Una sucesión de interrogantes que en el caso de los Kimbaya 3, si cabe, más prolongada.